Mi gente, mucho gusto saludarlos. Estamos una vez más con el Dr. Miguel Méndez de Implántica y aprovechando este tiempo de cuarentena, vamos a entrevistarlo para que nos platique una de las cosas que nunca se dicen acerca de trasplante capilar. Estamos buscando soluciones y queremos ponernos pelo, queremos vernos mejor, pero creo que vale mucho la pena la opinión de un profesional que nos diga lo que nunca se dice del trasplante. Entonces, Miguel, me gustaría que nos platicaras un poquito lo que me decías acerca de este tema. Claro que sí, Eric. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, es importante hablar de este tema porque aunque el injerto es efectivamente la única solución o es el único método definitivo y es muy eficaz, hay que saber que alrededor existen ciertos cuidados que se deben de tener posteriormente realizar el injerto. Y sobre todo, no tanto para cuidar el injerto, sino tenemos que estar conscientes de que un paciente que presenta datos de adelgazamiento de cabello, de calvicie, que tiene problemas de exceso de grasa, de infecciones en la piel, el hecho de que hagamos un injerto nos va a corregir solamente un factor muy en particular, que es las áreas donde tuvo cabello y se perdió. Pero todo el resto del cabello que tiene actualmente va a continuar con todas las características que presentaba desde antes. Va a tener a lo mejor una predisposición genética o familiar para seguirse adelgazando y cayendo. Tal vez el paciente presenta un tema hormonal en el que la propia testosterona que produce su cuerpo es responsable de ese adelgazamiento o pérdida de cabello. Recordemos que existen factores externos que también nos afectan a la pérdida de cabello. Por ejemplo, el estrés, que es de los principales factores y al que actualmente estamos todos expuestos ante esta situación que está ocurriendo. La alimentación, que tan bien o mal come un paciente, que si toma alcohol, si fuma, si... Es decir, al final existen muchos factores que van a seguir actuando sobre el cabello que no es injertado. Entonces, una vez que se realiza el injerto, tenemos que analizar muy bien el caso de cada paciente y hacerle una recomendación específica. ¿Qué tipo de tratamiento le vamos a recomendar para que en casa, el tiempo que sea posterior al procedimiento, siga cuidando este cabello? Y existen diferentes opciones. Existen lociones capilares que se tienen que utilizar diario y dos veces al día. Existen shampoos que son dermatológicos y que efectivamente nos evitan tanto la caída de cabello como el exceso de grasa, que son factores muy importantes que contribuyen a la pérdida de cabello. Vía oral existen desde medicamentos estrictamente que nos ayudan a controlar este factor hormonal que contribuye a la pérdida de cabello como suplementos alimenticios. Existen aminoácidos, vitaminas, minerales que nos van a ayudar a que el paciente de alguna manera tenga siempre una ayuda, un extra y que una vez que se realice el injerto, pues no nada más tenga un buen resultado en cuanto al injerto, sino que aquí al futuro no suceda que en dos años o en tres años ahí quedó el injerto, pero ¿qué pasa? Que el resto del cabello continúa cayéndose, continúa adelgazándose y lo que no queremos es que necesitemos hacer un segundo o un tercer injerto en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Entonces sí, recordando el injerto al final de cuentas nos va a solucionar de manera definitiva las áreas donde no tenemos cabello, ya sea porque hubo cabello y se perdió o en áreas donde nunca ha habido, como por ejemplo injerto de barba, injerto de ceja. Pero no debemos de olvidar que pues si ya ha presentado un paciente adelgazamiento y pérdida de cabello, es muy muy probable que el resto de su cabello vaya por el mismo camino.